En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El incumplimiento de requisitos y omisiones en la entrega de expedientes técnicos ha ocasionado que los municipios no accedan a los recursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pese a que la dependencia federal dispone de presupuesto. A veces sucede que tenemos un monto pero no hay un expediente técnico. La delegada de la CEDATU en Michoacán dijo que pocos municipios se beneficiarán con los recursos pues los programas de la dependencia excluyen localidades pequeñas, además de que no todas presentan solicitudes de apoyo. Alrededor de 10 municipios ya tenemos todo concluido en el programa de vivienda, en el programa de vivienda digna. También es mínima la cifra de ayuntamientos que cumplen con la normatividad para recibir apoyos en otros rubros. Cuando menos seis municipios ya nos han entregado proyectos completos, así como en el programa de hábitat. La CEDATU requiere las propuestas viables de los ayuntamientos para que puedan captar recursos federales. Más bien estamos esperando que los municipios tengan proyectos ya concluidos, que tengan expedientes técnicos perfectamente concluidos. La CEDATU señala que la respuesta de los ayuntamientos es aceptable, sin embargo no hay una entrega integral en expedientes técnicos. Hay municipios que están entregándonos con mayor celeridad los proyectos y hay municipios en los cuales todavía estamos trabajando. A este obstáculo se suma la restricción por el número de habitantes de localidades que aspiran a recursos de la CEDATU. El programa está cotado a municipios con cierta cantidad de habitantes. Estamos hablando de municipios con más de 15 mil habitantes. Los municipios que han presentado propuestas presentan el 8.84% para vivienda digna y el 5.30% para rescate de espacios públicos de los 113 municipios en Michoacán. Con información de Fátima Paz, Informa Coasar TV